¡Hola! Bienvenidos a esta nueva clase de Estado Financiero de Propósito General. El tema que vamos a ver es la sección 3 de las NID, Presentación de Estados Financieros. El alcance de esta sección explica la presentación razonable de los Estados Financieros, los requerimientos para el cumplimiento de las normas internacionales para las PYMES y que es un conjunto completo de Estados Financieros. Presentación razonable. Los Estados Financieros se presentarán razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo. La presentación razonable requiere la representación de los efectos de esas transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de esos activos, de esos pasivos, ingresos y gastos establecidos en la sección 2 de las normas internacionales, que es conceptos y principios generales. Se supone que la aplicación de las normas internacionales para las PYMES con información adicional a revelar cuando sea necesario, dará lugar a Estados Financieros que logren una presentación razonable de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivos de la empresa. La información adicional a revelar a lo que se ha hecho referencia es necesario cuando el cumplimiento con requerimientos específicos de estas normas internacionales de información financiera es insuficiente para permitir entender a los usuarios el efecto de las transacciones concreta, otros sucesos y condiciones sobre la situación financiera y el rendimiento financiero de la entidad. Frecuencia de la información. Una entidad presentará un conjunto completo de estados financieros, incluida la información comparativa, al menos una vez al año. Cuando se cambie el final del periodo sobre lo que se va a informar de una entidad y los estados financieros anuales se presenten para un periodo superior o inferior, la entidad debe revelar primero ese hecho por qué se cambió, la razón para utilizar un periodo inferior o superior, el hecho de los importes comparativos presentados en los estados financieros y explicar por qué no son totalmente comparables. Gracias.